Güey, Uli, tú te tienes que acordar de esta madre. ¿Tú te acuerdas de Hernán? Hernán, el maestro, el de la prepa. El profe. Sí, el profe, güey. ¿Cómo era esa anécdota que el güey quería como, no sé, como cantar el tema de una película... De piratas. De piratas, pero que la cantaba mal, güey. Es que era muy cagada esa historia. O sea, Hernán era nuestro maestro de la prepa, de biología. Pero el güey tenía, no sé, 23, 24 años. O sea, era casi de nuestra edad. Y era un grifo, güey. Profesional, güey. Pero profesional. Se encendió unos porros de este tamaño. Y hubo una vez que el güey vio como una película, ¿no? Bueno, iba a ver... De piratas. Iba a ventar un madatón de piratas del Caribe. El güey cantaba el tema, ¿no? Estaba aprendidísimo y nos empezó como a cantar lo que según era el tema. Pero era una cosa absolutamente distinta, güey. ¿Cómo era? Hacía algo como... Flotando, flotando, ¿no? Como que... Era muy cagado, Hernán, güey. Era chido, ¿no? Qué buen tiempo. ¿No te callás bien? Supongo que no me llevaba tanto con él. Era chido, ¿no? ¿Nunca fuiste a su casa? ¿No te acuerdas que ponía casa para las pedas? Pues un chingo de veces, güey. Yo recuerdo haber ido un chingo a su casa. Hasta fue en su casa que esa vez que de la olla se puso hasta la madre. Que se vomitó los tenis, güey. Que lo tuvimos que meter a bañar. ¿No te acuerdas? ¿No estabas? Bueno, voy a la cocina por algo. ¿Quieres algo? ¿Y ustedes desde hace cuánto se conocen? Eh, primero de prepa. Ellos se conocen desde antes. Dani, Pau y... Atú.